Buenos días a todos. Ya no estamos en la clase número 7 y hemos estado viendo los elementos de la fotografía, según Roland Bartes. Vamos a continuar viendo más elementos de la fotografía, ahora desde el punto de vista técnico. Entonces, les toca exponer a este equipo acerca de estos elementos técnicos. No sé si ya está por ahí el equipo número 7. El equipo que vas a exponer de elementos técnicos. Profesor, aquí estamos. Ya le puse compartir pantalla, entonces cuando quiera. Sí, profesor. Nosotros somos el equipo número 7. Vamos a hablar acerca de la fotografía como mensaje y significación. Yo soy Cuevas Albarrán Ana Karen y en este equipo se encuentra Eric Cortés García, Hernández Ríos Sara Abigail, Hernández González Aarón Gustavo y Piña Martínez Eduardo. Faltillo. La investigación de las nuevas tecnologías de la comunicación, el lenguaje intermedio y la alfabetización audiovisual. Esta investigación propone una forma de analizar las imágenes usando de herramienta una base de datos que ellos mismos elaboraron. Y esto sirve para recoger datos, recoger los datos que deja de entender la imagen fotográfica. Siguiente diapositiva. Bueno, el análisis de la fotografía, en el análisis es necesario que se realice a través de un examen riguroso por las condiciones de producción, recepción y del propio estudio de la obra. Bueno, también es muy importante reconocer que el texto fotográfico es una práctica significante en donde influyen estrategias así discursivas, como la intención del autor, cuál es el horizonte de la recepción, de por qué medio se va a dar, y cómo es de que también la gente ve la obra, cada quien tiene su significado. La aproximación analítica al estudio de la imagen fotográfica se basa en el análisis textual de la fotografía. O sea, sé que el autor nos ofrece su conocimiento de la fotografía. Por ejemplo, luego también tiene de ver mucho en qué contexto está tomado, en qué contexto tiene la fotografía. Por ejemplo, puede ser en un ámbito político, social, económico, su estudio de la evolución de la tecnología, sino también de cómo fue producida y también la distribución y la recepción de la obra. Y en el análisis de un texto fotográfico debemos evitar tres tipos exactamente. En el primer tipo no se puede afirmar radicalmente la especificidad del lenguaje fotográfico, entre otros lenguajes audiovisuales. En el segundo, existe un peligro de que la actividad analítica, o sea, de que interpretar un texto significa esclarecer el significado intencional del autor, o sea, de que nosotros no podemos como que con nuestras palabras, o sea, de que nosotros no podemos interpretar como que una fotografía más sin primero saber qué es lo que quiso decir el autor. Y finalmente también se deriva la interpretación que nos puede conducir a trascender a material de texto icónico. Como mencionó mi compañero Aarón, hay tres riesgos a la hora de analizar una imagen fotográfica. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que el lenguaje tiene un valor operativo, es decir, que tiene una validez instrumental, o sea, no lo podemos tomar como algo 100% claro y objetivo. El segundo punto es la interpretación es independiente a la intención del autor. Esto quiere decir que, como dijo Humberto Eco, el análisis, el interpretar una imagen es conocer su significado, pero esta puede variar y es independiente del autor al que lo analiza. O sea, que el autor puede plasmar algo y el que lo interpreta puede tomar algo distinto. Y el tercer punto es el exceso de interpretación, que quiere decir que luego hay veces en donde intentamos interpretar cosas que no son tan relevantes, o son algo muy por debajo a lo que se quiere llegar. Por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, en esta imagen, pues, como que tal no tiene, tal, cuando la analizas, como que no distingue a sus objetos, o podrías caer en subjetividades de cada quien. Pues, bueno, en esta imagen, lo que el autor quiso expresar es lo que ve alguien que tiene Alzheimer. Y, pues, una persona que padece de Alzheimer, como que reconoce los objetos, pero como siente que es algo familiar, pero no puede saber qué es. Y, bueno, eso sería, bueno, siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de los análisis de texto fotográfico. Existen cuatro niveles. El primer nivel es el nivel contextual. Y cuenta con tres parámetros para poder identificarlo. En este primer nivel podemos distinguirlo por sus tres características, que empieza con los datos generales. En este se abarcan nueve puntos, que es el título, el autor, la nacionalidad, el año, la procedencia de imagen, el género. Puede tener no solo un género, sino dos o hasta tres tipos en el movimiento. El segundo parámetro son parámetros técnicos, que es si la fotografía es a blanco y negro o a color, su formato. El formato es la dimensión de la imagen, qué tipo de cámara utiliza. En el soporte se habla sobre si es plano medio o en qué tipo de cámara, en qué tipo de ángulo se puso. El objetivo es si se utilizó un lente teleobjetivo, un lente normal o un ojo de pez o un macro. En las otras informaciones se abarca sobre si se utilizó iluminación artificial o natural o algunos filtros. La siguiente característica son los datos bibliográficos o críticos. Aquí se dan los hechos bibliográficos relevantes del autor y algunos comentarios críticos sobre el autor. ¿Cómo surge el nivel contextual? Cuando se pretende analizar una fotografía, normalmente todos los investigadores pasan por el problema de que dan prejuicios, dan sus gustos, sus propias preferencias, sus convicciones. Entonces, para corregir esto, surge el nivel contextual. El nivel contextual recaba la información necesaria para las técnicas empleadas. Emplearlas técnicamente. Como mencionamos anteriormente, el autor, el momento histórico en el que data la imagen, el movimiento artístico, la escuela fotográfica, la búsqueda de otros estudios críticos, como algunos autores también manejan ese tipo de análisis en la fotografía que se pretende analizar. El método que desarrolla el nivel contextual, especialmente para el análisis de fotografías de mayor complejidad, para analizar este tipo de fotografías, se pretende analizar, como lo mencioné, las fotografías con mayor complejidad, porque tienen más datos, los datos de el autor, el año, como lo mencioné anteriormente. En los datos generales, el título de la fotografía o el pie de foto es fundamental porque suele anclar el sentido de la perspectiva de la instancia del autor empírico. El autor, su nacionalidad o los años de producción son informaciones necesarias. Se debe explicar la procedencia de la imagen de un libro, catálogo o documento electrónico de donde es obtenido, porque no es la misma calidad que se tiene si es la imagen original o si se saca de cualquier catálogo o libro. La clasificación genérica es difícil porque la fotografía puede compartir a su vez varias atribuciones genéricas. Esta clasificación sirve para orientar al espectador. Retrato, como lo mencioné anteriormente, no solo tiene una clasificación, puede ser de retrato, de desnudo, fotografías de prensa, fotografía social, fotografía de guerra, fotorreportaje, fotografía de paisaje, bodegón, fotografía de arquitectura, fotografía artística, fotografía de moda, industrial y fotografía publicitaria. Muchas de ellas no solo cuentan con un género. En los parámetros técnicos de la fotografía, se determina objetivamente si la imagen es en blanco y negro o a color. El formato original, tamaño, dimensiones de la copia, positiva o de la imagen. El tipo de cámara utilizada, soporte empleado, formato fotográfico como el paso universal, formato medio, gran formato, fotografía digital, informaciones sobre la marca y tipo de película utilizada, el formato de comprensión, etc. El objetivo utilizado es telephoto, el gran angular, objetivo normal, objetivo de pez, etc. La iluminación empleada se puede deducir o está disponible en el catálogo o donde se ha publicado la fotografía. En el análisis de la imagen fotográfica, se dispone de la información sobre la biografía del autor, incluso de los comentarios críticos realizados por especialistas sobre la obra que se estudia. Con ello, se incorpora el análisis sobre las condiciones de producción y exhibición, ayudándonos a comprender mejor la imagen. Se debe distinguir entre autor y empírico, que es la instancia ajena de la materialidad del texto audiovisual analizado, cuya intencionalidad escapa a nuestro saber. Y la instancia enunciativa se refiere a las huellas textuales que se pueden hallar en su propia imagen. Ahora, en el nivel dos, que es el nivel morfológico, algunas de las nociones como el punto, la línea, el plano y el espacio, la escala, el color, son puramente materiales y con frecuencia participan a la vez desde la condición morfológica, dinámica, escalar y compositiva. Este primer nivel de análisis pone sobre la mesa la naturaleza subjetiva del trabajo analítico en el que, aunque pretendemos adoptar una perspectiva descriptiva, ya empieza a aflorar condiciones de índole valorativo. Todo análisis encierra una operación proyectiva, sobre todo en el caso de análisis de la imagen fija aislada, y que resulta muy difícil plantear una búsqueda en los mecanismos de producción del sentido de elementos simples o singulares que conforman la imagen, sin tener una idea general a modo de hipótesis acerca de la interpretación global del texto fotográfico. La definición del texto icónico de la naturaleza holista en el que el sentido de las partes de la imagen o de sus elementos simples están determinados por una cierta idea de totalidad, en el caso de los lenguajes icónicos, es posible establecer la existencia de los niveles equivalentes. Algo que nos permitirá hablar de su forma rigurosa en el nivel morfológico es el alfabeto visual, strictus sensu, sobre el que se construirá su nivel sintáctico y otro semipragmático, semántico-pragmático. En el caso de los textos audiovisuales, es más patente, aunque en otros lenguajes, la necesidad de reconocer la ausencia de frontera entre la forma y el contenido que en realidad funcionan como un común en el que resulta casi imposible delimitar dónde termina uno y dónde empieza el otro. En el nivel morfológico se divide en dos bloques. En la descripción de motivo fotográfico, que es el análisis que debe alcanzar una detallada descripción del motivo fotográfico de lo que representa la fotografía en una primera lectura de la imagen. Esta primera aproximación informará el grado de figuración o abstracción de la fotografía y con ello las claves genéricas en las que cabe enmarcar el texto que se estudia. Su segundo punto importante son los elementos morfológicos. En ellos se encuentran el punto que es la presencia mayor o menor del grado fotográfico, puntos o centros de interés. El autor abarca que el punto es el inicio de la imagen. Como punto número dos tenemos la línea que son rectas, curvas, oblicuas, etc. El tercer punto es el plano, la distinción de planos de la imagen. El cuarto, el espacio. El quinto, la escala. Tamaño de los personajes que aquí abarca el primer plano, plano medio, plano americano, plano general, plano detallado, etc. La forma. Geometría de las formas en la imagen, la textura, la nitidez de la imagen, el contraste, la tonalidad, si es en blanco y negro o a color y las características de iluminación, direcciones de la luz, natural o artificial, si es dura o suave. etc. El conjunto de estos aspectos tratados nos permitirá señalar si la imagen es figurativa, abstracta, simple, compleja, monosémica, polosémica, polisémica, original o redundante. Gracias. Buenas tardes. Voy con el nivel 3, que es el compositivo. Este trata de examinar cómo se relacionan los elementos anteriores, cómo la imagen, si está en blanco y negro, a color, los puntos, la línea, todo lo que nos explicó la compañera. Entonces, aquí los vamos a examinar. Esto conformando una estructura, perdón, desde un punto de vista sintáctico, conformando una estructura interna en la imagen. Villafañe nos recuerda una serie de precisiones respecto a la naturaleza de la composición. La primera es que la fisiología de la percepción y el sistema perceptivo determina algunos aspectos de la percepción del orden visual en una imagen. El segundo es que la simplicidad no es obstáculo para que una imagen sea compleja. Lo que determina si una imagen es compleja o no es nosotros el análisis que le vamos a dar a esa imagen. Los elementos icónicos de una composición no pueden ser ordenados con una escala de valor. Asimismo, no es posible que tenga valores estables de significación. El cuarto y último serían que todos los elementos icónicos tienen la misma influencia plástica. Esto porque si nosotros en algún punto queremos omitir alguno a algún análisis tenemos que estar consciente de que eso va a afectar la consecuencia digo va a afectar el resultado final que nosotros tengamos. Dentro de esto se encuentran los elementos escalares que son principalmente tres. El primero es la perspectiva que se refiere a la profundidad de campo en relación con la nitidez de la imagen, los gradientes y los espaciales. En su creación de esta perspectiva juega un papel fundamental la interacción de las líneas de composición y la ausencia de constancia en la percepción de las formas. La segunda es la profundidad que esto se va a conseguir mediante la utilización de grandes angulares y diafragmas muy cerrados y la tercera es la proporción que esta es la relación con escala formato en cuadre. De aquí también se derivan los elementos dinámicos que son el ritmo y la tensión el ritmo es la repetición de elementos morfológicos motivos fotográficos entre otros su naturaleza debe relacionarse con la experiencia de temporalidad en la percepción de una imagen estos no se deben de confundir con la cadencia ya que la cadencia es la repetición de elementos como puntos líneas formas o colores y la tensión que es una variable dinámica de la imagen fotográfica aquí podemos encontrar las líneas que estas pueden llegar a expresar movimientos un ejemplo de sería el barrido fotográfico o las formas geométricas regulares como el triángulo el círculo el cuadrado que estas más bien estas van siendo menos dinámicas que las formas irregulares mientras más irregulares la forma existe más tensión los espacios de la representación en el espacio de la es el espacio de la de la dimensión coadyuvante y estructural en el que tiene lugar el despliegue de los elementos plásticos y las técnicas compositivas que hemos examinado esto nos ayuda a definir cómo es el espacio que construye la fotografía que analizamos esto significa que todo lo que se encuentre dentro de la fotografía se va a analizar o es parte de en esto se van a contemplar si está en campo fuera de campo si está abierto o cerrado si está en interior o exterior si es concreto o abstracto profundo o plano qué tanta habitabilidad tiene y cuál es su puesta en escena también tenemos el tiempo de la representación que tenemos que recordar que dentro de la fotografía siempre existe la temporalidad y que esto está ligada a la naturaleza del medio fotográfico toda fotografía tiene una selección interesada de un momento esencial que según los casos pueden expresar singularidad de un instante a narrarnos un complejo relato para esto vamos a utilizar los conceptos de instantaneidad duración atemporalidad tiempo simbólico y tiempo subjetivo el nivel cuatro es el interpretativo esta a diferencia de otras propuestas metodológicas pone el acento en el estudio de los modos de articulación del punto de vista ya que cualquier fotografía en la medida en que representa una selección de la realidad un lugar donde se realiza el lugar donde se realiza la toma fotográfica presupone la existencia de una mirada enunciativa esto tiene como consecuencia conocer la ideología implícita de la imagen y la visión del mundo que transmite el examen de esta cuestión hace que conozcamos la ideología implícita de la imagen y la visión del mundo que transmite en este sentido se proponen conceptos sobre los que se reflexionan estos conceptos son el punto de vista físico que consiste en el examen de los parámetros que rigen desde donde que rigen desde donde se ha realizado la fotografía si fue tomada a la altura de los ojos de la persona que lo está tomando en picado contra picado o desde otra posición la actitud de los personajes esta actitud puede revelar ironía sarcasmo o exaltación de algún otro sentimiento también desafío violencia y esta tiene que promover en el espectador cierto tipo de emociones se puede estudiar con la puesta en escena la pose o la mirada de los personajes la mirada de los personajes en géneros como la fotografía social o la de prensa no se en estas no se muestran la mirada de los personajes hacia la cámara pero cuando si lo hace la persona que es la protagonista constituye una interpelación directa y desafiante hacia el espectador los calificadores estos nos informan del grado de integración del sujeto fotográfico con su entorno y del grado de proximidad o alejamiento y por último las marcas textuales estas estas son la presencia del autor en el texto visual pero la presencia mediante elementos pues elementos ya mencionados cada autor tiene tiene sus elementos los elementos que él utiliza y estas son las marcas textuales bueno compañeros y compañeras para reforzar lo anterior nos pareció pertinente resaltar una serie de apuntes que dan los autores del texto que nos tocó estudiar sobre la elaboración y la aplicación de nuevas propuestas metodológicas para el análisis de textos fotográficos la siguiente bueno en primer lugar los autores señalan que las metodologías de análisis no deben de ser tomadas como literales ni pueden ser aplicadas mecánicamente a cualquier texto sino que es necesario que vayan cambiando actualizando y enriqueciéndose con el fin de que puedan adecuarse a las necesidades del contexto o de lo contrario podríamos caer en una especie de fetichismo del método además señalan que es necesario que el lenguaje entendido desde el punto de vista instrumental sea claro y explicado para la mejor comprensión de las nuevas propuestas de lo anterior se desprende que las metodologías de análisis son provisionales y cambiantes y es incorrecto tratar de imponer una metodología como única o verdadera también es preciso anotar que así como las metodologías son cambiantes también como ya vimos los conceptos utilizados en ellas también lo son hasta cierto punto puntualmente hay cierta polémica sobre la definición de algunos especialmente entre los críticos y como ejemplo pudimos ver los conceptos de los géneros fotográficos por ello los autores recomiendan que tanto la propuesta metodológica que les estamos exponiendo como otras deben de ser tomadas con un enfoque orientativo y provisional y no caer en enfoques deterministas o positivistas que rigidicen la lectura de un texto fotográfico o audiovisual también los autores reconocen que para enriquecer la propuesta metodológica no se debe de partir de cero sino que se deben de retomar fragmentos de metodologías anteriores aunque a criterio de los autores investigadores que estén elaborando una nueva propuesta metodológica puedan ser vistas como poco satisfactorias y bueno algunas anotaciones finales del texto es que los autores referían que había muy poco interés y trabajos que buscaran un enfoque distinto a las metodologías de análisis de los textos fotográficos y algo que también nos pareció importante es que tuvieron que tomar en cuenta los posibles problemas de derechos de autor esto porque en el texto que nos tocó revisar toda esta metodología se desprende ese texto y además como resultado de la investigación decidieron construir una página web en donde exponían un catálogo de imágenes que se analizaban con la metodología ya expuesta y pues lo tuvieron que resolver revisando la ley de propiedad intelectual vigente en el año la investigación data del año 2005 y pues ya se dieron cuenta de que no había problema de usar fragmentos de obras audiovisuales con fines didácticos y analíticos o críticos me di a la tarea de checar si la página web sigue vigente y si sigue vigente ahí la la podemos ver la siguiente y de hecho ahí pueden encontrar una plantilla que pueden descargar para guiarse en el análisis de los textos fotográficos utilizando la metodología que expusimos gracias hay un proyecto similar en el análisis de la fotografía pero esta vez lo van a hacer para la imagen cinematográfica y bueno va a ser el más extenso catálogo de recursos narrativos y audiovisuales que se emplean en la industria fílmica y bueno pues es un poco parecido es para un poco parecido analizar la imagen cinematográfica con la fotográfica pero esto se le añaden más elementos y bueno todo esto sirve para comprender el mundo en que nos toca vivir pues según la lectura esta es la era de la imagen pero su atención la imagen la imagen la imagen Gracias.